Justo, ya las compasemos a nuestros grandes amigos con ustedes, se dice Un, dos, tres, cuatro Piedre padre, surgía mi voz inseparable Que no hay una manzón, no hay un ruido, supone Y en el mario es el destino, y en Pablo, no hay un rey Pregnado, no prendas, tienes que ser y te desvuelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!